Bueno, qué tal, buenas tardes. No es un partido, obviamente, contra un equipo tradicional del fútbol costarricense. Nosotros, como a todos los rivales, tenemos su respeto, pero confiamos mucho en nuestras posibilidades. Estamos muy ilusionados con lo que venimos haciendo y pienso que va a ser un partido atractivo, desde mi punto de vista, con un tema de planteo, de ver siempre el rendimiento de mi equipo y, sobre todo, ante oponentes de la talla del club por Herediano. Bueno, en Herediano, este torneo arrancó con nueva dirección técnica. De Paté, de Walter Centeno, una persona a la cual yo dirigí cuando era futbolista, cuando era asistente de esa prisa. Y que conozco muy bien. Él tiene una filosofía muy marcada de posesión de balón, de un estilo de juego que propone, en base a la posesión, a largas posesiones. Lo he enfrentado muchas veces en diferentes situaciones, con diferentes equipos. Nos conocemos bien. En realidad, la diferencia con el año anterior, que lo dirigía Justin Campos, en esa oportunidad, Herediano es un equipo más vertical. Y, bueno, como es habitual en Herediano, siempre hay varias contrataciones de torneo a torneo y hay muchos jugadores que han llegado en este torneo y en el exterior. O sea que las planillas son diferentes. Bueno, sí, nosotros venimos en un buen momento. Pienso que la diferencia va a estar en el día que tengamos. Esperamos presentar nuestra mejor versión, imponernos en cuanto a las circunstancias del juego, que nos permitan sacar los tres puntos. Realmente, el equipo está en buena forma, en buen nivel. Pero, bueno, son partidos que, como venimos viendo, muy parejos todos. Donde los detalles son muy importantes. Detalles. El otro día, si no se pone a observar, independientemente del que crea que fuimos o no superiores, el trámite del juego, los partidos se definen por balón parado. Y eso pasa habitualmente. Heredia también anotó contra el equipo panameño, contra el Tauro, a balón en una jugada de estrategia. Así que, pienso que, en estos partidos, que pueden llegar a ser bastante cerrados, hay que estar muy pendiente de todos los detalles. Detalles que se pueden presentar, que a veces marcan la diferencia. Bueno, en realidad no es una revancha, pero sí es. Hemos jugado el torneo anterior y nos quedó la fina de poder ganar. Y presionado, siempre estoy presionado. Jugemos contra el que juguemos. Este es un club que siempre amerita ganar en cualquier lado, por tradición, por historia. Y esa presión es a la que estamos acostumbrados. Entrenadores que ya tenemos años de dirigir, que estamos, digamos, en el medio de la tormenta. y en realidad el fútbol es eso para nosotros, ¿verdad? Tratar de influir en lo que tenemos oportunidad, que viene a ser la estrategia, potenciar a nuestros jugadores, contrarrestar las virtudes del rival y ver qué debilidades tiene para atacarlo por ahí, etc. Nuestro trabajo tiene muchas variables en las que podemos influir en el resultado posterior del juego, ¿verdad? Así que estoy enfocado en eso, en lo que está en mi mano. Lo demás es justamente cuando hablan de revancha o de esas cosas, es más para el público, para la prensa, que le pone titulares a todo. Y, bueno, nosotros en realidad nos enfocamos en lo que podemos influir para obtener un buen resultado. Mañana es un partido muy importante desde el punto de vista que cuando tenés la localía hay que aprovecharla en estos torneos internacionales. Así que nosotros estamos claritos en que para nosotros es un partido que nos podría acercar mucho a nuestro primer objetivo que es clasificar y por eso lo tomamos realmente como un partido. Yo digo que para mí es el partido del semestre. Entonces tenemos que estar muy enfocados porque a partir del resultado de mañana nosotros podríamos acercarnos mucho a clasificar. Obviamente después tenemos que ir a Panamá con dos equipos que respetamos a enfrentarlo, pero nos acercaríamos bastante al objetivo, al primer objetivo que tenemos en esta Copa Centroamericana.